¡Y MODO TURISTA LLEGO A BARCELONA! ¡Vamos! ¡MODO TURISTA! ¿Estamos en Barcelona? ¡Increíble! ¿Qué hacemos acá? Yo soy Eli y esto es... ¡Esta es MODO TURISTA! ¡Desde Barcelona! No sabemos qué hacemos acá. Te lo cuento rápido. Encontramos un pasaje demasiado barato. Pero demasiado barato. Ustedes saben que nosotros somos de Argentina y realmente venir a Europa es toda una odisea. Y bueno, nosotros hasta hicimos un video de cómo encontramos los baratos. Y encontramos uno muy barato. Y estamos acá, lo sacamos hace un mes. ¡Una locura! Planes de hoy. Hoy les vamos a contar lo que podemos hacer en un día en Barcelona. ¿Qué es? ¿Cuáles son los más? No conocemos nada. No hacemos nada. Así que queremos dedicarle este primer día a lo que más nos llama la atención que es conocer el barrio gótico. Sí. Conocer la playa, el paisaje. Sí, la Barceloneta. La Barceloneta. Y caminar por la Rambla. Creemos que ya eso es un montón. Sí. Así que sin más comencemos este recorrido. ¿Nos acompaña? ¡Vamos! Nosotros hemos visitado lugares de Latinoamérica y hemos visitado Estados Unidos varios lugares. Lo que me llama la atención de así a primer pantallazo, voy a decir algo que por ahí es una boludez, pero se ve mucho europeo. Cambia mucho la moda, para decirlo como lo que yo quiero expresar. Como que los looks son distintos. Nosotros tenemos el look siempre modo turista, que es... Bueno, yo siempre joguineta. Ahora Peli me va a mostrar. Peli no, está mejor. Está con jean. Pero es el look nuestro, sencillo. No es el look cati de chic, digamos. Bueno, cati de chic no es europea, pero me refiero a andar cool por la vida. Peli no, hoy te usé una bella joguineta. Con una campera que es muy linda, pero no va con la joguineta. Mochilita que cambió para este viaje, porque tiene que ser más chiquita. Sí, sí. Y es lo que hay. Con una campera que me queda justita. Modo turista style. Nos acaban de comer turrón de crema catalana. Mmm, lluevecito. Pausa. Ese fue el inicio de un amor incondicional entre Peli y esos turrones. Ahora sí, una info de color. La rambla por la calle que estamos bajando hacia la costanera tiene dos veredas de cada lado con sus calles respectivas y en el medio hay un boulevard donde hay todos puestitos de artesanías, de chocolates, de todo lo que se te ocurra y todo a lo largo hasta el fin. Bueno, y acá, como pueden ver, locales a full, puestitos más que locales, de chucherías, artesanías. Una belleza de la Barcelona en su máximo esplendor. Y olé. Por la rambla llegamos a la estatua de Colón y nos encontramos finalmente con el puerto de Barcelona. Llegamos al área del puerto y está lleno de gaviotas. Les juro que nunca vi tantas gaviotas juntas y tan de cerca. Ni siquiera en Santa Mónica. Esto es impresionante. Estamos a dos centímetros y no se corren. Divino. Altamente recomendado venir a caminar acá por este puente espectacular que llegamos casi sin querer y en el camino vimos que hay un shopping. No nos vamos a colgar mucho con eso. Ustedes saben que es nuestra perdición. Pero vamos a entrar, por ahí tomar algo y después a seguir. Está sonando una alarma. Van a abrir el puente. Y Peli me dice, corre, corre, que van a abrir el puente. Ah, pero no lo van a abrir. Ahí está. Te puso nerviosa. Acá ya nos dejan pasar, estamos terminando de cruzar. Estoy corriendo abajo. A ver si llego a verlo. A ver si llego, a ver. Estamos viendo que es un puente giratorio como el puente de la mujer. Corrí y llegué a ver, el puente es así, se corría. Mientras que nosotros estábamos arriba empezó a sonar la alarma y Peli, típico, empezó a decir, ¿qué pasa, Eli? ¿qué pasó? Está exagerada. Como que ella se pone re desesperada. Dice, ¿qué pasa, Eli? ¿qué pasa? Bueno, nos recontra desviamos porque pasamos todo lo que es el puerto y ahora nos metimos para lo que es la Barceloneta para poder llegar a la costa. Lo que pasa es que vimos un puentecito tan lindo que bueno, ya vieron, nos aventuramos. Pero bueno, ahora nos vamos a meter a Barceloneta y vamos a ver si llegamos a la playa. Vamos a ver a dónde nos lleva la corriente. La Barceloneta es un barrio marinero originario del siglo XVIII. Si recorres las calles estrechas, oscuras, encontrarás ropa tendida en los balcones, ancianos sentados en la vereda y un barrio muy pintoresco que te invita a fotografiarlo por un buen rato. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Llegamos a la playa. Llegamos, no sé cómo. Lo que caminamos no tiene nombre. Creo que nunca caminamos tanto en la vida. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Me encanta ese hotel que está allá, que me hace pensar en Abu Dhabi en Dubai no conozco Dubai pero me hace acordar a Dubai ¿te hace acordar a Dubai cuando subiste? ¿subiste en Dubai y no me enteré? barrio gótico, vamos llegamos al ansiado barrio gótico no, no, estoy en shock porque la primera pudra que entramos se ven unos pasadizos de película no, no puedo creer estoy en shock, pero en serio o sea, no puedo creer parece de peli miren lo que es esto imágenes, ahora estoy buscando info sobre el barrio gótico en internet porque tengo wifi ¿te imaginas tener wifi todo el tiempo con vos? en nuestro viaje por Europa nos acompañó MioWiFi un router de bolsillo con internet ilimitado 4G para tus viajes este hermoso aparato nos permitió estar conectadas en todo momento incluso en este viaje desde Barcelona a Madrid con MioWiFi podés conectar hasta 5 dispositivos simultáneamente es demasiado fácil de usar y 100% seguro es muy pequeño como un disco externo o un celular la batería es de larga duración y funciona gracias a una sim virtual si te gusta te dejamos abajo el link para que disfrutes de MioWiFi con un 5% descuento con el código MODO TURISTA ahora estamos buscando el típico la postal, digamos llegamos acá a la típica postal del barrio gótico este puente gótico data de 1928 se escucha mucha música épica y no sabemos que está pasando Peli dice que puede ser que hay un patio medieval no sé, viene de dentro de las paredes si, vamos a ver que onda es un lugar mágico si, la verdad que te transportas en el tiempo acá llegamos a esta plaza y la música se cortó aparentemente en el edificio que está acá había un concierto para que sepas más o menos dónde estamos ubicados estamos en Ciudad Gótica, dónde está Batman estamos en el barrio gótico que está ubicado en el distrito de Ciudad Vela el barrio gótico es uno de los barrios más antiguos de Barcelona y la verdad que vale la pena caminarlo y perderse en sus callecitas es increíble este lugar, la verdad confieso que no he estado en lugares tan extraños como los que estuve hoy el barrio La Barceloneta también me llamó mucho la atención y ahora esto gracias por tanto esto es un proyecto que es un foto mosaico que participaron miles de ciudadanos que aportaron sus imágenes que mostraban su momento de libertad y entonces cada uno es una fotito de ciudadanos esto se hizo por el tricentenario de los hechos de 1714 en Barcelona y hay algo, vení, que te lo voy a leer porque dice que el ruido de un beso no es tan ensordecedor como el de un cañón pero su eco es más duradero y de pronto nos encontramos el Templo de Augusto un templo romano dedicado a rendirle culto a César Augusto el mismo se derrumbó con el paso del tiempo pero a finales del siglo XIX se encontraron estas tres columnas así termina este video sí, cansador hemos caminado una barbaridad pero valió la pena valió la pena y todavía hay mucho más para ver en el barrio gótico siempre te gana la noche así que la verdad es que si alguien viene y tiene posibilidad de dedicarle un día completo es un barrio espectacular para caminárselo de punta a punta y hasta por ahí hacerse una guía gratuita para conocer los puntos más importantes sí, el gótico y el born que está cerquita la verdad que dan para un día completo así que según como organizes tus vacaciones o tu jornada estaría bueno que le destines un día como siempre te pedimos que si te gustan nuestros videos le des like, te suscribas al canal actives la campanita y nos dejes tus comentarios sí, todo a full ahí bien pegado y además no te olvides que estamos en Instagram en arroba modo turista bueno y aprovechamos este video para agradecer a Mio Wifi es espectacular estar por el barrio gótico y conectado así que Mio Wifi altamente recomendable por modo turista te dejamos toda la info aquí en la cajita de comentarios sí, porque además tenés un 5% de descuento si lo alquilás o lo compras así que dale, 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 dale bueno ahora sí nos vamos despiendo entonces y nos vemos cómo cuándo, dónde en el próximo modo turista chao chao